muy buen día compañeras y compañeros eh agradezco a todas y a todos su amable asistencia a esta sexta sesión ordinaria de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México Segunda Legislatura la cual se realiza en términos de los discos por el acuerdo CSMX diagonal dos diagonal Jucopo diagonal cero cuatro diagonal veinte veintiuno de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se aprueban las reglas para desarrollar las entonces vía remota para el pleno mesa directiva la conferencia comisiones comités y de la comisión permanente del Congreso de la Ciudad de México. Ante todo considero pertinente señalar que la de la voz ha retomado las funciones como presidenta de esta Comisión de Salud a partir del pasado veintiocho de septiembre del año en curso donde fue aprobado por el pleno de este Congreso de la Ciudad de México Segunda la Legislatura el acuerdo AC diagonal CCMX diagonal dos diagonal Jucopo diagonal tres diagonal cero cero cinco diagonal veinte veintitrés de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México relativo a la décima cuarta modificación de la integración de las comisiones y comités de este órgano legislativo local. Quiero aprovechar este momento para presentarles y ponerles a su consideración si alguno de ustedes no tuviera inconveniente eh a la maestra Inavis Fábregas como secretaria técnica de esta comisión de salud. Ella pues estará a sus órdenes en el entendido de que está para coadyuvar en todos los trabajos de esta comisión. Bajo este tenor pido respetuosamente al diputado Ricardo Rubio a quien le agradezco continuar como secretario de esta comisión proceda a dar cuenta de las y los diputados que se encuentran presentes y verificar si existe el gobierno legal para llevar a cabo la presente sesión. Como no, con mucho gusto, diputada, felicidades por su incorporación de nueva cuenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Bien, por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia de las y los diputados que se encuentran presentes en esta sesión. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz presente. Muchas gracias, diputada. Diputada Yuridi Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga presente. Gracias, diputada. El de la voz, Ricardo Rubio, presente. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila presente. Gracias, diputada. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz presente. Gracias, diputada. Diputado Ernesto Alarcón, Jiménez. Ernesto Alarcón, presente. Gracias, diputado. Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena. Polimia Romana presente. Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputada. Diputado Royfit Torres González. Diputado Royfit Torres González. Muy bien. Segundo. Diputada, presidenta, se encuentran presentes siete diputadas y diputados de los nueve que integran esta comisión, por lo que hay quórum legal. Muchas gracias, diputado secretario. Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las quince horas con catorce minutos del trece de octubre de dos mil veintitrés, se abre la sexta sesión ordinaria de esta comisión. Solicitaría a la secretaría, al secretario de lectura del orden del día y ponga en consideración la aprobación del mismo. Claro, claro que sí, diputada presidenta, con instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura del orden del día. Orden del día de la sexta sesión ordinaria de la comisión de salud. Lista de asistencia y verificación de quórum. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria. Presentación y en sus casos aprobación del informe anual del segundo año legislativo. Presentación y en su caso aprobación del programa anual del trabajo dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y presentación del acuerdo AC diagonal CCMX diagonal dos diagonal Jucopo diagonal tres A diagonal cero cero cuatro diagonal dos mil veintitrés por el cual la junta de coordinación política perdón aprueba las comparecencias ante las comisiones de este congreso de las personas titulares de las secretarías que integran el gabinete del gobierno de la Ciudad de México de la persona titular de la consejería jurídica y de servicios legales y de la persona titular del sistema de transporte colectivo metro con motivo de la cosa del quinto informe de gobierno asuntos generales y clausura de la sesión. Esta consideración pues el orden del día por instrucciones de la presidencia y una vez leído el mismo someto a votación el orden del día antes leído. ¿Hay alguna diputada o diputado que esté en contra de la aprobación del orden del día? Muy bien. No habiendo alguien en contra diputada presidenta se le informo que se aprueba el orden del día. Muchas gracias. El siguiente punto en el orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria de esta comisión de salud. Toda vez que dicha acta ha sido enviada con oportunidad solicitó al secretario se dispense de la lectura del acta en comento y será sometida directamente a votación. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación el acta de la quinta sesión ordinaria de esta comisión. ¿Alguna diputada o diputado está en contra de la aprobación del acta de la sesión anterior? Muy bien. No habiendo quien diputada presidenta queda aprobada el acta en comento. Gracias diputado. El siguiente día es la presentación y en su caso aprobación del informe anual del segundo año legislativo de la comisión de salud. Toda vez que dicho informe ha sido enviado con oportunidad solicitó al diputado secretario se dispense de la lectura del informe en comento. El mismo se ha sometido directamente a votación. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación el informe anual del segundo año legislativo de esta comisión. ¿Alguna diputada o diputado está en contra de la aprobación del informe en cuestión? No habiendo quien diputada presidenta queda aprobado dicho informe. Gracias diputado. El siguiente punto en el orden del día es la presentación y en su caso aprobación del programa anual de trabajo dos mil veintitrés dos mil veinticuatro de la comisión de salud. Toda vez que dicho programa ha sido enviado con oportunidad solicitó al diputado secretario se dispense la lectura del mismo y sea sometido directamente a votación. Por instrucciones de la presidencia se somete a votación el programa anual de trabajo dos mil veintitrés dos mil veinticuatro de esta comisión. ¿Alguna diputada o diputado está en contra de la aprobación del programa en cuestión? No habiendo quien eh hable en contra ni quien está en contra eh diputada presidenta le informo que queda aprobado el programa anual de trabajo. Gracias diputado secretario el siguiente punto del orden del día es la presentación del acuerdo AC diagonal SMX diagonal dos UCOPO diagonal tres A cero cero cuatro dos mil veintitrés por el cual la junta de coordinación política aprueba las comparecencias ante las comisiones de este congreso de las personas titulares de las secretarías que integran el gabinete del gobierno de la ciudad de México de la persona de la del titular de la consejería jurídica de servicios legales y de la persona titular del sistema de transporte colegio metro con motivo de la glosa del gente informe de gobierno como es de su conocimiento el pasado veintiocho de septiembre del año en curso este pleno del congreso de esta segunda legislatura aprobó el acuerdo antes mencionado en el cual queda establecido que el próximo miércoles dieciocho de octubre de trepente años se llevará a cabo a las nueve horas la comparecencia ante esta comisión de la persona titular de la secretaría de salud de la ciudad de México a fin de que rinda su informe acerca de los resultados y acciones llevadas a cabo en la materia de su competencia conforme a lo dispuesto por los artículos trece fracciones treceava y dieciséis de la ley orgánica del congreso de la ciudad de México es importante señalar que dicho acuerdo ha sido enviado con oportunidad a las y los diputados integrantes de esta comisión solicitaría al diputado secretario solo de lectura al formato aprobado para la realización de dichas comparecencias ante las diferencias comisiones del congreso para que esta comisión tenga claro de qué manera se va a llevar a cabo esta comparecencia ante todos que le damos esta comisión por favor secretario por instrucciones de la presidencia procederé a la lectura del formato en comento número uno lista de asistencia número dos mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones hasta por cinco minutos número tres intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por veinte minutos número cuatro intervención de una o un legislador hasta por cinco minutos por cada grupo y asociación parlamentaria en el orden siguiente uno asociación parlamentaria ciudadana dos asociación parlamentaria mujeres demócratas tres asociación parlamentaria alianza verde juntos por la ciudad cuatro grupo parlamentario del partido del trabajo cinco grupo parlamentario del partido de la revolución democrática seis grupo parlamentario del partido de revolucionario institucional siete grupo parlamentario del partido de acción nacional y ocho grupo parlamentario de morena quinto intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por veinte minutos para responder a los planteamientos realizados seis réplica hasta por cinco minutos de acuerdo al orden en que se registre sin exceder un turno por en un turno por cada grupo y asociación siete intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por cinco minutos y ocho clausura gracias consiguiente discúlpeme solicitaría a las y los diputados presentes que nos hagan llegar el nombre de las personas que estarían rindiendo sus respectivos posicionamientos y réplicas por cada grupo o asociación parlamentaria no omito mencionarles que a fin de dar cumplimiento por el artículo dos cincuenta y cuatro párrafo cuarto del reglamento del congreso de la ciudad de méxico en cuanto se ha enviado el informe respectivo por la secretaría de salud se los haremos llegar a la brevedad de igual forma para finalizar el presente punto solicitaría quiero poner a su consideración que la comparecencia de la doctora privada lo que es arellano pudiéramos hacerla de manera presencial entonces era poner ese punto a su consideración creo que se ha hecho mucho trabajo por parte de la secretaría de salud creo que es un momento para que nosotros podamos tener ese acercamiento y esa 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 interacción con quien lleva quien tiene a su cargo la dirección de de los temas de salud de esta ciudad entonces mi propuesta es que sea de manera presencial y quisiera saber si alguien está este piensa algo diferente pues que lo pudiéramos debatir en este momento pero en inicio la propuesta es que sea de manera presencial esta comparecencia entonces diputado secretario si de manera económica se pudiera preguntar a los integrantes de esta comisión si la hacemos si están a favor de que sea presencial la comparecencia de la doctora oliva lópez arellano ante esta comisión con mucho gusto presidenta por instrucciones de la presidencia se somete a votación la propuesta de que en dicha sesión de comparecencia con motivo de la glosa de la secretaria de salud se efectúe de manera presencial en el salón del recinto legislativo de donceles y allende el día miércoles dieciocho de octubre alguna diputada o diputado está en contra de la propuesta señalada no habiendo quien en contra se aprueba la propuesta diputada presidenta muchas gracias diputado secretario pues en frecuencia queda aprobada esta sesión de comparecencia que sea de manera presencial en el salón Everto Castillo el próximo miércoles dieciocho de octubre a las nueve horas ahí en el en el recinto legislativo y por último el siguiente punto en el orden del día es el denominado asuntos generales si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra puede hacerlo en este momento y este eso sería todo alguien desea hacer uso de la palabra en asuntos generales no habiendo más temas que tratar ya que se han agotado todos los puntos daríamos por clausurado esta sexta sesión de la comisión de salud siendo las quince horas con veinticinco minutos del día trece de octubre del año dos mil veintitrés muchísimas gracias compañeras y compañeros por todo su apoyo bonita luego buenas tardes a todas y todos abrazo adiós